Después de dos meses de paro y toma, la Universidad Arturo Prat regresó a sus actividades normales, tanto académicas como administrativas. Sin embargo, al parecer, los resultados no fueron los esperados y las clases se extenderán hasta marzo del año 2016. Las clases hasta marzo no es algo que pasa para todas las carreras. Son algunas carreras excepcionales que entran más tarde del primer semestre. Y en el caso también particular de Derecho, que siempre por un tema de costumbre, siempre temen a sus clases en marzo, que su exame tiene una serie de calificaciones que son más prolongadas. Uno de los aspectos que deberán ser tratados nuevamente en un futuro cercano es la posibilidad de voto de los estudiantes respecto a la elección del rector. Busca justamente cambiar este paradigma en el cual nosotros los estudiantes académicos podamos votar realmente en la elección del rector. Pero este año lo vemos más complejo frente a un rector y que igual, que digamos, pudimos darle cierta vuelta al tema de su demanda, pero hay algo que no quiso transar y eso es algo que obviamente el rector no va a querer que queramos votar en las elecciones, que claramente va a perder ahí en caso de que la comunidad universitaria decida, siendo que este rector fue uno de los restores más nefactos dentro de la Unión de Santuropra. Otro de los aspectos que no se logró aclarar fue el hecho de la gratuidad en la educación, la que actualmente contempla solo el 50% de los alumnos en situación más vulnerable y además no entrega fondos para la investigación, sino solo para los aranceles. Dentro de este mes vamos a empezar una serie de municiones a nivel nacional, en la cual CONFES nuevamente se integró a la mesa prelegislativa con el Ejecutivo para poder ver el tema de la reforma de educación superior. Los profesores que trabajan a honorarios también tienen algo que decir, no solo respecto a las consecuencias del paro, sino también sobre el actuar de las autoridades universitarias. Por lo menos que se repasen los contenidos que se están estableciendo en los programas y nosotros nos hemos comprometido como docentes en cumplir con eso, pero creo que hace falta un poco más de feedback con los profesores ahora y saber exactamente qué es lo que va a pasar, porque así como vamos significa que vamos a tener menos vacaciones y muchos profesores ahora además tienen que hacer labores en enero y febrero para tener ingresos. Hasta el momento la situación parece importarle a un grupo reducido y no a todo el estudiantado. Una lata en realidad porque por culpa de poco tenemos que pagar todo... ¿A qué te refieres con culpa de poco? Me refiero a que acá hubo estas políticas que movieron las masas, pero al final en la toma había muy poca gente que era de la universidad y por eso yo lo digo que es culpa de algunos nomás no... ¿Pero quedaste conforme con lo que se avanzó en las negociaciones? Siento que no avanzaron nada. Aunque no todos piensan lo mismo. Se ha comentado que se han logrado acuerdos, que han quedado satisfechos, bueno, al menos de química y formación han quedado satisfechos con los acuerdos que se hicieron. Así, al parecer, aún queda mucho por resolver entre los distintos actores que conforman la comunidad universitaria de la UNAP, una tarea que debiera ser prioridad para poder ser un aporte al desarrollo regional de Tarapacá. Gracias. 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 Gracias.